Buenas noches, Javier. Bueno, esta situación que estamos viendo ahora realmente contrasta con la que vivimos al principio de la pandemia. Entonces el gobierno quiso imponer su autoridad, decretó el mando único, fue el que dejó de lado a las comunidades autónomas y ahora, sin embargo, da la impresión de que les echa a esas comunidades la patata caliente de lo que pueda ocurrir. Sí, claramente se está quitando el medio, ¿no? Y sobre todo además porque, aunque efectivamente la gestión de la sanidad esté transferida a las autonomías, el gobierno de la nación, el gobierno central, tiene una tarea que es fundamental, reconocida así por la Constitución y que tendría que ejercer, que es la coordinación. Evidentemente y probablemente, dadas las circunstancias actuales, pues hombre, me parece que en este momento sería excesivo tener que tomar decisiones tan drásticas como las que se tomaron entonces con relación al estado de alarma, ¿no? Pero sí que es verdad que hay decisiones que corresponden al gobierno del Estado. ¿Por qué no se toman, por ejemplo, decidir que los aeropuertos... José Antonio, perdona que te interrumpa un momento, deberíamos estar viéndote a través de esta videollamada, estamos teniendo problemas, si no te importa, vamos a retomar esa comunicación a ver si podemos mejorarla. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, pues hasta ahora mismo, entre tanto, ir comentando esta situación, efectivamente lo que nos está haciendo José Antonio, hemos recuperado esta comunicación con José Antonio Eberio. José Antonio, adelante, nos estamos hablando de esta posición, esta postura que ha adoptado el gobierno de esconderse cuando al principio parecía que quería manejarlo todo. Sí, efectivamente, yo estaba recordando, yo estaba diciendo que efectivamente hay decisiones que sí que corresponden al Estado, al gobierno de la nación. La coordinación, la coordinación es fundamental y, por supuesto, algo que dijeron que iban a hacer de inmediato, que dijo la vicepresidenta del gobierno, señora Carmen Calvo, que eso iba a hacer de manera rápida y urgente y ya vemos que han pasado dos meses desde que lo dijo y no se ha hecho nada, que es el plan B, que también lo dijo el ministro de Justicia, por cierto, un plan B que estamos trabajando en ello, estamos trabajando pero no hemos hecho nada porque no han trabajado nada, evidentemente. ¿Cuál es el plan B? Pues que tiene que tener usted una legislación ordinaria reforzada para que si hay que tomar medidas de confinamiento o a nivel global o a nivel local o a nivel puntual en algunas autonomías y en otras no, que parece que sería lo más lógico en este momento. Bueno, pues si eso hay que hacerlo, como no tenemos todavía la legislación ordinaria reforzada en la que dijo la señora vicepresidenta del gobierno que estaban trabajando con intensidad y que de manera urgente y de manera rápida pues iban a tener esa legislación, pues resulta que estamos en las mismas y ahora mismo si hubiera que tomar una decisión habría que acudir otra vez al estado de alarma, cosa que por cierto no se ha producido en ningún país de Europa porque en todos los países europeos lo que ha habido es legislación ordinaria reforzada para tomar medidas que impidan la movilidad, que faciliten el confinamiento pero siempre con una legislación que no sea tan, digamos, extrema como la que se deriva del estado de alarma. Bueno, pues eso no se ha hecho. ¿Se está coordinando? No se está coordinando nada. ¿Se está tomando alguna medida o presionando a Europa para que se tome alguna medida? Como por ejemplo la de los PCR para las personas que están entrando. Es verdad que efectivamente una persona que entre puede traer un test de PCR queda negativo pero que se puede contagiar en el mismo avión. Vale, de acuerdo, pero por lo menos sabemos que los que vienen, estas personas están libres de virus en ese momento. Y es una cosa muy parecida a lo de la vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla. Usted cuando va a Colombia o va a Angola o a algún país en los que hay fiebre amarilla tiene que presentar en el aeropuerto antes de entrar en su vuelo una cartilla en la que se dice que usted está vacunado. Bueno, aquí no tenemos vacuna pero por lo menos se puede decir que usted tiene el test de PCR o en su caso el inmunológico porque hay personas que a lo mejor lo que sí que tienen son anticuerpos porque les ha hecho un test de cero prevalencia y ha dado positivo desde el punto de vista de que son personas que tienen inmunidad. Bueno, pues nada de eso se está haciendo y ahora mismo no se están entrando por los aeropuertos y por otras vías pero particularmente por los aeropuertos personas que vienen con la infección porque esto que se dice de que no, la inspección tiene que ser visual, oiga, ¿pero nos reímos o qué hacemos? ¿Cómo es la inspección visual? Vamos a saber si ese señor que viene ahí, que viene con su mascarilla, ya por no sé, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la inspección visual? ¿La mascarilla o qué? Es decir, hay cosas que no tienen ningún sentido, la inspección visual, el tema de la fiebre, pues la mayor parte de las personas que están contagiadas ahora son asintomáticas, no tienen fiebre ni tienen nada. Bueno, entonces no se está haciendo nada, el gobierno se ha cruzado de brazos, está viéndolas venir, está dejando que las autonomías haga cada una lo que quiere y bueno, pues así estamos en una situación que yo también diría, cuidado, que no estamos en la situación de marzo porque sí que es verdad que han subido mucho los rebrotes y los casos de contagio, pero también es verdad que los casos de muertos son muy reducidos y que los casos de ingresos en UCI son muy reducidos y los casos de ingresos en hospitales también. Aún así no hay que bajar la guardia y sobre todo el gobierno debería estar trabajando en lo que dijo que tenía que trabajar y que es fundamental, que es en ese plan B, que no hay, porque no se ha hecho, ni siquiera están trabajando en ello y no se van a poner a hacerlo ahora, en el mes de agosto, me temo. Perdón porque creo que me he extendido un poco más de la cuenta. Sí, pero José Antonio, ¿tú crees que el gobierno, ante las críticas cosechadas por su mala gestión y temiendo consecuencias penales, por eso ahora está escurriendo el bulto y tratando de compartir esta responsabilidad con las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente ellos vienen más o menos a decir que nosotros esto lo hicimos muy bien, que ya me dirá usted dónde están muy bien, porque claro, con 40 y tantos, cerca de 50.000 muertos, bueno, el país decía el domingo que eran contados por autonomías y sumados son 44.800, me parece que eran. Bueno, pues con esa cifra de muertos ya me dirá usted qué es lo que hemos hecho bien, pero ellos dicen, aquí lo hemos hecho muy bien, hemos conseguido mucho dinero, también todo esto habría que analizarlo, y ahora que sean las autonomías, que para eso tienen las competencias. Efectivamente yo creo que se están quitando de en medio, pero no hay que permitirlo, porque efectivamente el gobierno tiene responsabilidad sobre la coordinación de la sanidad en toda España y eso no lo está haciendo y lo tiene que hacer y por tanto esa tarea se la tiene que reclamar la ciudadanía y por supuesto la oposición. Un detalle más, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Fernando Simón esta tarde cuando ha dicho que no vengan los turistas, es mejor, porque así nos quitan de encima un riesgo más? Bueno, yo me parece absolutamente lamentable. Mira, yo he estado este fin de semana pasado en Fuerteventura y te digo una cosa, os digo una cosa, es que se te cae el alma a los pies, o sea, un restaurante cerrado, apenas gente por la calle, una isla, que como ha dicho hoy el presidente de Canarias en una entrevista que le han hecho en Onda Cero, una isla, las Canarias, que viven del turismo. Entonces yo creo que esa no es la solución, la solución es tomar medidas, efectivamente tomar medidas antes de que la gente acceda a los aviones, antes de que entren los aeropuertos y luego que efectivamente la gente que está en los destinos turísticos sepa que tiene que llevar su mascarilla, que tiene que mantener las distancias, etcétera, etcétera. Pero esto de que no vengan los turistas, bueno, pues es que lo vamos a pagar con mucha crudeza porque el presidente de Canarias lo ha dicho con claridad, es que Canarias no tiene nada, si no tiene turismo no tiene nada, o sea, cero. Entonces, restaurantes y más restaurantes cerrados, comercios cerrados, en fin, se te cae el alma a los pies porque todas estas personas tienen que vivir de algo, tienen que, por supuesto, que hay que tomar medidas en el ámbito de la sanidad, pero también necesitan trabajar aquellas personas que no tienen ningún subsidio, ni están amparadas por un ERTE, ni no tienen ningún tipo de amparo. Entonces, yo creo que no se trata de decir que no vengan turistas, se trata de que tomemos todas las medidas con seriedad para que puedan seguir veniendo los turistas. En todas las cosas porque, fijaros en una cuestión, hay turistas ingleses que dicen que se sienten más seguros en España que en Inglaterra. ¿Por qué? Porque dicen en España por lo menos vamos con mascarilla y a la gente se le obliga a ir con mascarilla y vemos que hay una sensación de, no sé, de que la gente tiene más responsabilidad y se toman más distancias. En Gran Bretaña siguen con ciento y pico muertos todos los días. Nosotros hemos tenido siete o seis en la última semana. O sea, las cosas aquí están complicadas. Tenemos rebrotes, sí, pero la mayor parte son asintomáticos. Y si nos comparamos con Gran Bretaña, desde luego, allí sí que tienen un problema. Y la gente que viene aquí, si cuidamos en los aeropuertos la manera de entrar, etcétera, etcétera, y se toman las medidas adecuadas, yo creo que la temporada turística está muerta y es imposible salvarla, pero no sé, los muebles a lo mejor o alguna cosa se podía salvar, que no le vendría mal a la economía. Pues a este paso no se va a salvar nada. ¿Pero esto por qué lo hacen? ¿Por simple incompetencia o por algún otro motivo? Porque todos recordamos, por ejemplo, ya no lo que ha dicho hoy Simón, que dice que bien que no vengan turistas, lo que dijo Alberto Garzón, el ministro de Consumo, cuando dijo aquello que nuestro turismo era de escaso valor añadido. Claro, sí. Seguramente es que como el turismo no es importante para España, no lo han descubierto, la realidad es que España es un país, hombre, sería bueno que viviéramos también de la industria, que tuviéramos otras alternativas. La realidad es que España es un país que vive fundamentalmente, o en gran medida, del turismo y de todo lo que hay a su alrededor. Y si nos cargamos a lo que se denominó toda la vida la gallina de los huevos de oro, pues nos estamos tirando pedradas al propio país, a España. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, francamente, creo que en ocasiones es incompetencia, porque no se puede entender, no se puede entender de ninguna manera que se tomen decisiones como las que se toman. Esto de los aeropuertos es que clama al cielo. Oiga, no, tiene que ser una... Tenemos que hacer una visualización de la gente que entra y tenemos que tomar la temperatura. Bueno, pues es que eso no sirve para nada. Es que lo que tenemos que hacer es lo que hacen los chinos, que por algo lo están haciendo. Los chinos al principio se pusieron las mascarillas y cuando veían que nosotros pasábamos de las mascarillas se echaban las manos a la cabeza porque sabían de qué iba este tema, el tema del virus que ellos han creado, por lo menos que ha salido de allí. Ahora los chinos han tomado la decisión de pedir un informe PCR a todas las personas que llegan a los aeropuertos o con destino a China. Por alguna razón lo estarán haciendo. Pues nosotros no. Siempre vamos con varios meses de retraso. Y ahí estamos. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.